Debemos entender en primer lugar que ya la política cambió y muchas de sus formas, de sus prácticas ya quedaron totalmente rebasadas por el tiempo y el desgaste natural. En segundo lugar, ¿qué es el pueblo el que va a elegir, hombre? Que no hay un dedazo, no existe ni el dedo de Andrés Manuel en Tabasco. Hay quienes se están diciendo que son candidatos de línea, que ya les dio la luz verde. No, hombre, Andrés Manuel López Obrador es muy serio. Él está comprometido con la democracia y con el país y respeta profundamente al pueblo y más al pueblo tabasqueño porque de aquí nació la Cuarta Transformación.